El Magisterio en Investigación en Educación de la Universidad de Chile surge el año 2022 para responder a las demandas y desafíos complejos del sistema educativo chileno y también de los sistemas educativos de la región. Nuestro programa busca promover el desarrollo de conocimiento ético, crítico, relevante e interdisciplinario en el área de educación para apoyar la labor de las comunidades educativas y de los tomadores de decisiones. Nuestros estudiantes provienen de diversas disciplinas, como la pedagogía, la psicología y la sociología. Desde el primer semestre parten identificando problemas de investigación que sean relevantes de acuerdo a sus intereses y contextos y van adquiriendo también las herramientas para poder responder a problemáticas de investigación educacional. Aprenden a revisar literatura relevante, a identificar y proponer preguntas de investigación, también a aplicar diseños metodológicos tanto cuantitativos como cualitativos y a interpretar y reportar resultados de investigación. Nuestros cursos son dictados por profesores de la Universidad de Chile, así como también por profesores visitantes con amplia experiencia en investigación educacional. Nuestro Magíster de Investigación en Educación se encuentra acreditado, lo que es un indicador de la calidad de nuestra oferta formativa y además le permite a nuestros estudiantes optar a diversas oportunidades de financiamiento. Les invitamos a conocer nuestro Magíster y a investigar con nosotros en educación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!